Vamos, vamos Vamos a tener un minuto de silencio Hoy es un día triste por la partida de un gran dirigente Expresidente e hincha fervoroso del club Atlético Vitre Me refiero al señor René Santillán La persona que aún en su debilidad soportó históricamente estar al lado del club de sus amores Vamos a recordar la memoria del señor René Santillán Que recientemente nos dejó un profundo valor a todo el pueblo aureneo ¡Gracias!